Nuestro próximo destino es Dubrovni, una ciudad de película en Croacia. Ya les cuento el porqué de película. Al ser una ciudad tan histórica, vale la pena resaltar algunas cosas. Es una ciudad al sur de Croacia, frente al mar Adriático. Es conocida por su característica ciudad antigua, rodeada de enormes murallas de piedra que se completaron en el siglo XVI. Sus edificios, bien conservados, van desde la iglesia de San Blas de estilo barroco hasta el Palacio Esponza, renacentista y el Palacio del Rector de estilo gótico, que actualmente es un museo de historia. Pavimentada con caliza, la calle peatonal está bordeada de tiendas y restaurantes. Y esto lo pudimos ver con nuestros propios ojos. ¡Qué ciudad tan maravillosa! Ahora les voy a contar por qué puse que era una ciudad de película. Esta ciudad ya había sido enlace de películas como Star Wars, El Último Jedi, Capitán América y muchas otras más. Pero una de las series más exitosas de los últimos tiempos fue Juego de Tronos, que ha revolucionado Dubrovni y la ha impulsado como destino turístico en el Adriático. La ciudad amurallada y muchos de los monumentos más importantes fueron elegidos para ambientar el desembarco del rey, la capitán de los Siete Reinos. Debo decir que antes de ir a Dubrovni deberíamos haber mirado todas estas series y películas. Ignorábamos muchas de estas cosas, pero hemos disfrutado de una ciudad tremendamente maravillosa. Y nos había tocado un día muy gris y muy raro, pero disfrutamos de una lluvia muy buena sobre nosotros. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia y la hizo tan divertida. Después de comprar unos chubasqueros, nos pusimos al resguardo debajo de una de esas columnas, con unas cuantas otras personas. Escuchando ahí la diversidad de idiomas, de turistas y disfrutando de esa agua fresca que caía por todas las calles. Los chubasqueros. Bueno, yo, para tomarme. Nada podía robarnos tanta felicidad. Estábamos disfrutando de esta ciudad tan antigua, con tanta historia y además elegida por tantos productores de películas. Porque no solo es una ciudad antigua, sino que está muy bien conservada. Y estando ahí te transportas a esos tiempos tan antiguos que solo a veces vemos en películas. ¿Qué les voy a decir? El paisaje, la parte de la costa, todo era impresionante. Nuestros ojos no se dejaban de deleitar. Y cada noche cuando nos íbamos a dormir, esas expectativas de lo que iba a pasar al día siguiente, más lo que habíamos vivido, era pura alegría, endorfinas, adrenalina y todo eso que el cuerpo necesita para estar feliz. Recomiendo que si tienes pensado algún día hacer un viaje, te animes a hacer un crucero. Y ahora sí te voy a mostrar las escaleras donde se filmó la película Juego de Tronos. Estábamos un poco lejos, pero ya no daba para caminar hasta allí. Era muy alta. Espero que te haya gustado el paseo de hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo porque tendremos mucho más de este crucero y también mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.